... ... ... ... ... ... ... ... ... Tom Abella quien interpretará el tema de su autoría después de la tormenta. Un aplauso para él. Gracias a todos. Gracias a todos los músicos que siempre han estado en la sombra como yo y solamente puedo decirles que sigan creyendo, en algún momento la diosa de la música les guiará y así como a mí estoy iluminando el camino, ahora mi camino ya no va a estar más en Colombia y hoy me radicaré en otro país. Y quiero que sepan que siempre estaré haciendo la música pensando en mi país porque cuando me dicen que toque música colombiana, bueno pues yo soy colombiano y esta música que hago es música colombiana para los colombianos, para la gente del mundo. Bueno, solamente puedo darles realmente de corazón las gracias por haberme venido y estoy muy orgulloso de que los colombianos escuchan mi música. Acá les llamo, también afuera están mis discos, el Arquitecto del Universo, mi más reciente producción. Por favor compartan, si no lo pueden comprar, las redes sociales es lo más cercano a la realidad. Para que podamos manejar los músicos para hacernos conocernos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, 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 un abrazo. 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 Gracias. Gracias. un aplauso muy fuerte para nuestro Toma Bella a que le ganamos el premio músico 2018 le vamos a tomar para que haga la entrega a Toma Bella Toma Bella este bogotano se ha destacado por ser uno de los guitarristas más reconocidos en el ámbito latinoamericano de la guitarra eléctrica ya que inició su carrera como solista en 1995 en el primer festival de rock al parque y al grabar el primer álbum de rock progresivo grabado en Colombia en 1999 llamado Nacidos para la Batalla convirtiendo a Bella en el pionero de este género de música en el país en el presente Bella cuenta con un amplio bagaje no solamente del instrumento sino también como docente ya que al haber sido el primer maestro de la guitarra eléctrica rock en Colombia se ha convertido realmente en un referente para los guitarristas en nuestro país el premio es lo que traiga Marco Radio Junior un aplauso para el presidente de la batalla que se llama la lluvia de la comodidad ¡Gracias! ¡Para tu vieta! ¡Vamos por mal, por favor! ¡Buenas noches! ¿Me puedes saltar los peones? ¡Gracias! ¡Aquí no me van a estar! ¡Madame, adiós! ¡Madame! ¡Madame! ¡Aquí no me van a estar! O que alguien que me vaya poniendo a la iglesia de mi adiós, que yo de mi vida No, no voy a perdonarte, a pesar que te amo junto a mi alma Me obliga a sopearte, hoy te tienes de mí No te puedes dejarme, pero vas a volver a buscarme Y al tiempo, que voy a venderte, vas a besar el suelo con este locuro Vengas a pedirle perdonido, que me mirarás con un beso a tus labios Tu piel no te hará, que la toque en mis manos Seguiré voy a pasar, cuando me he llenado, me voy a burlar desde el verde abastando Te arrepentirás de haberme conocido, porque me he declarado un día de la vida Y lo que te mereces, es una mandorba, no me he llegado a ver Te mando a ver, te mando a ver A ti ya no te mando a ver Ahora la partita arriba No, no voy a perdonarte A pesar de que te amo junto a mi alma, te olvides sabiéndote Hoy te tienes de mí No te puedes dejarme, pero vas a volver a buscarme Y al tiempo, que voy a venderte Vas a besar el suelo con este locuro Vengas a pedirle el domingo Que me indicarás con un beso a tus labios Tu piel no te hará, que la toque en mis manos Sé que voy a pasar, cuando me he llenado, me voy a burlar desde el verde abastando Te arrepentirás de haberme conocido, porque me he declarado un día de mi vida Y lo que te mereces, es una mandorba, es que al darte, te mando a ver A ti ya no habrá parte Muchas gracias Vamos a cerrar con poesía y vamos a presentar al poeta Fabio Polanco Fabio Polanco es un gestor cultural, empresario y poeta Nacido en Dolores, Molina Con sus empresas discográficas y los almacenes de Arrumbita Impulsora de la industria musical en nuestro país Llamado el poeta de la música Ha publicado varios trabajos literarios En los cuales exalta nuestra colombianidad Y le canta al amor y a la paz Con ustedes, Fabio Polanco Va a declarar el poema Floriverso En compañía de su pianista Juan Camilo Martínez Y al cierre declarará un poema, una canción del maestro Marco Rayo Un aplauso para vos Buenas noches Para mí es un honor estar aquí con ustedes Escribiéndole este homenaje a mi maestro Para el día de hoy les puedo presentar unos poemas cortos Un hombre primero es de mi autoría Y el segundo base de autoría Cuando le canto a mi madre Mi voz tiene la canción Mi voz tiene la canción Por ser de Colombia la voz Que en el cubio del cielo Al hombre del amor de Dios Siempre que asumiró su aroma Colombia verso sutil de la lírica de Dios Colombia verso sutil de la lírica de Dios Que en la vida de mi pueblo No me insuriman así Suelo Mi origen Mi origen Mi origen Mi origen A todos los presentes Es el nombre de nuestra organización sindical Músico Es para nosotros un gran honor Entregarle este reconocimiento en vida Por toda su vida y obra poética Es un hombre de la literatura y de la música Reciba esto como un reconocimiento a todos los coméridos Gracias Bueno y para cerrar esta vegada La cual además agradecemos a todos por acompañarnos El poeta Fabio Colanco va a declamar una canción de mi papá Marco Rayo Llamada Clamor de Paz Era uno de sus grandes anhelos Y se fue sin poder ver este país en paz Así que Maestro Fabio Colanco se cierra con broche de oro esta noche Nuevamente Gracias Por el reconocimiento Hasta la noche Muchas gracias El amor de paz del maestro Rayo Pretendí arreglar el mundo Pero he hecho con tu ser Y aunque fracasé en mi intento De que fácil comprender que el mundo Si viene a hablar Pues no debe ser el juez Lo que falta es que los hombres Procedan a su mente de la fe Que tengamos ardorosa pasión por la libertad Y practiquemos de Cristo su doctrina de voluntad Que con el primer ser humano de la fe Que con el primer seroso su pensamiento inmortal Respecto al derecho de la fe Respecto al derecho de la fe O herancia de lo resto que la mujer era más Solo así podremos alcanzar un mundo de palpitante alegría Mientras la vida nos deja poco a poco cada día Solo así podremos alcanzar el social nacional Mientras se nos va la vida Poco a poco cada día Señoras y señores Hemos llegado a este momento Y se mueren las palabras En nombre de la organización Músicos sindicalizados de Colombia Músico de la Universidad Cerro de Arboleda Que nos ha prestado su colaboración Mil gracias a ustedes por su presencia Será hasta otra oportunidad Cuando podamos disfrutar De la música De las canciones De los poemas Y de algo más especial De la amistad Un abrazo Esta señora que ustedes ven aquí Es la vallecaucana Más vallecaucana De todos los vallecaucanos que hay en Colombia Si ustedes quieren escuchar Pasillos y bambucos en el piano No la busquen por otro lado Ruth Marulanda A ver También para el mira A ver Muchas gracias A todos los artistas de aquí Y el whisky para Así Como le decimos cariñosamente A nuestro compañero acá De músicos Vengan compañeros Vengan acá Que vamos a hacer una toma Todos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Listos? ¿Listos? Bueno Muchas gracias a todos los artistas de Colombia Muchas gracias ¡Viva el maestro Marco Rayo! ¡Viva! Muchas gracias 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 Gracias.